www.villamariavivo.com Bueno, ese es un programa nuevo que se llama Robótica Preventiva donde, bueno, debido a la situación que estamos con el tema de los alacranes construimos un alacrán con robótica, con los robots Lego donde se programa y la idea es concientizar a la gente, a los chicos por eso estamos haciendo las tres piletas comunitarias en distintos horarios con todas las edades para, bueno, contarles un poquito de lo que pasa cuando te enfrentás con un alacrán, qué tenés que hacer, cómo hay que reaccionar lo primero que hay que hacer para poder prevenir esta explicadura y es un tema que preocupa un poco con esta sociedad Bueno, amigos, el flamenco grita lo que me llama calla, dice la peniza Vos al alacrán, en el momento que lo ves, si lo atacas o si querés intentar atacarlo o matarlo es ahí cuando el alacrán ataca, si no el alacrán al no acercarse por ahí no va a atacar, entonces por ahí es la idea de que los chicos si ven a alguien lo que van a tienen que hacer es llamar a un mayor urgente para que el mayor para poder atraparlo y poder que el chico no lo pueda picar ¡Bienvenido!